Santo Padre Francisco, mi nombre es Claudia Yesenia García Ramírez. A mis dos años de edad, perdí a mi familia en una masacre provocada por la guerrilla en San Carlos, Antioquia. Solo sobrevivimos 10 niños y mi tía, y mi tía. Desde ese momento, nuestras vidas cambiaron. Yo también me vivía afectada. Recibí un disparo en el abdomen y una bala rozó mi cabeza y me dejó esquirlas. Por lo que estuve mucho tiempo hospitalizada. A mi tía se le cerró el mundo y no sabía qué hacer, porque quedamos 10 niños entre 2 y 8 años para sacar adelante. Pero Dios es tan grande y se dio cuenta de la obra de la Arquidiócesis de Medellín, los Hogares Infantiles San José, y acudió a Monseñor Armando Santa María pidiendo ayuda. Él nos recibió a todos en los hogares como nuestra segunda familia. Llegué al hogar a los 2 años. Hoy tengo 13 años y con alegría puedo contar que soy una niña feliz. Porque sané mis dolores y tristezas con el amor recibido y la oportunidad de una vida nueva. Tengo todo lo que necesita una hija de Dios para ser feliz. La fe, el calor de hogar, buena formación, salud, alimento y estudio. Estoy en la normal antioqueña en el grado octavo, preparándome para ser maestra y enseñar los valores que he aprendido. Padre Francisco, le comparto mi agradecimiento con Dios y con la iglesia, porque hoy soy una mujer nueva y con esperanza. Dios lo bendiga en su santa misión. Gracias. 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 Gracias.